Y tarán, un aplauso por favor para el invitado del día de hoy, el señor Elmer Miranda Parra, presidente de la Asociación de Vox del Estado de Oaxaca. Bienvenido, señor Elmer. Muchas gracias. Nuevamente es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por estar en este gran programa de MVM Deportes, ya como que se extrañaba, ¿eh? Pues, ya, pero ya estamos nuevamente de regreso con ustedes. Precisamente hace un año, Gustavo, estaba aquí. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues vamos a tener una tremenda charla en unos momentos más. Pero, ¿qué les parece si nos acompañan precisamente en esos momentos? Vamos a mandar a una entrevista precisamente con el entrenador oaxaqueño Sergio Chirino, que ya tiene la licencia para ser entrenador. Vamos a ver de qué se trata, compañeros. En entrevista con el entrenador oaxaqueño Sergio Chirino, dijo que una nueva etapa en su carrera boxística comienza, pues con la licencia profesional que en los últimos días le otorgaron, tiene una mayor responsabilidad ahora en el pugilismo profesional. Un pasito más a la responsabilidad como entrenador. Parece que no hubiera una diferencia, pero sí lo hay, porque el amateur es un deporte de contacto y el boxeo profesional es de golpeo más contundente, el vendaje, la preparación, porque los rounds ya son de cuatro, cinco, seis, ocho, diez y doce rounds. Hay ciertos lineamientos, ciertas normas que hay que sujetarse. Asimismo, el entrenador profesional dijo que ya se acerca a la Olimpiada Nacional y será la última vez en la que participe su hijo, el boxeador Sergio Chirino, pues para el próximo año rebasaría la edad, por ello, de la mano con el pugilista van a saltar al ámbito profesional. Ya termina su ciclo olímpico y seguirá su concentración en la Liga Guerreros, para Panamericanos y Juegos Olímpicos, pero sigue su carrera en ascenso. Por último, hizo la invitación a los jóvenes que practican el boxeo y que quieran entrar al profesional, que se acerquen, pues su carrera como boxeador continúa. Pues invitar a todo aquel boxeador profesional, inactivo, que se ha retirado de este ámbito del boxeo, invitarlo a que puede regresar, puede volver a descolgar los guantes. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó por MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ahí está tremenda entrevista de Sergio Chirino, donde bueno, pues ya le entregan tremenda licencia, y donde él puede precisamente entrenar amateur y profesionalmente a todos los jovencitos. Y bueno, ¿quién mejor, este señor Elmer, que usted nos platique esto, este acontecimiento por parte de Sergio Chirino? Sí, pues de hecho histórico, ahorita nuevamente es una carrera nueva para el profe Chirino, porque pues él empezó dentro del boxeo olímpico, y ahora a partir de este momento, pues ya se ha dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación, que también va a entrenar boxeadores en el ámbito profesional. Ya se integra al profesionalismo, y bueno, eso no lo descarta que él siga participando con nosotros, él sabe que dentro de la asociación él tiene las puertas abiertas, y podrá subir todos los periodos que él guste en los diferentes eventos que haya en el boxeo olímpico. Desde luego, al final del día, pues son colegas, ¿no? Y siempre nos encontramos en el camino, y de alguna manera ustedes crearon una alianza, una unión, sobre todo para profesionalizarse y darle un mejor beneficio a los deportistas, y estén mejor preparados. Sí, de hecho, pues tenemos ya casi 14 años trabajando en grupo con el profe Chirino, nos conocimos desde que nuestros hijos, él tenía 5 años, su hijo tenía 7, así que... Sí, han crecido juntos, ¿no? Van de la mano, van de la mano, y ahora la sorpresa es que ya tenemos dos boxeadores olímpicos, entre ellos su hijo y el hijo de Sergio Chirino. ¿Qué nos puede contar de esta parte? Pues un orgullo, la verdad, para nosotros, como padre primeramente, ¿no? Y sobre todo ahora ya como asociación, y yo creo que para todo el público de Oaxaca, el que dos boxeadores que hace 14 años iniciaron, una verdad que ni nos imaginábamos, y que iban a ser multimedallistas olímpicos... Y amigos. Y amigos, ¿no? Y sobre todo, que pues los dos ahora nuevamente se vuelven a reencontrar en el comité olímpico. Acabo de estar en un escuelo de ellos ahí, e incluso comparten nuevamente habitaciones. Curioso esto. Sí, es curioso, mucha casualidad. En una entrevista que obtuvimos con Sergio Chirino, nos comentó esa parte, ¿no? El de la soledad, el estar solo, el de compartir tal vez con otras personas, como que no es lo mismo tener un paisano, y entre ellos su amigo él, pues se sintió mucho mejor, ¿no? Como hermanos. Es correcto. Y por cierto, aprovechamos este tema para mandarle una felicitación precisamente al señor Sergio Chirino por esta licencia que le otorgan, la verdad es que es para felicitarle, Gustavo. Muchas felicidades, muchas felicidades, bien merecido. Bien merecido. Bien merecido. Bueno, precisamente, él practica, él es maestro instructor de esta parte del boxeo, donde tuvimos la oportunidad de ir a algunos entrenamientos, algunas prácticas, muy bueno, por cierto. Y bueno, pues ahí está este amigo y al señor Sergio Chirino. Y bueno, ¿cuáles son los próximos eventos ahora para el boxeo de estos jóvenes? Pues tenemos programado ahorita para Semana Santa la posibilidad de recibir a la Selección Estatal de Boxeo de Tabasco y próximo domingo por la noche, el día 5, viajar una semana, una concentración a Puerto Vallarta, Jalisco, ¿no? Entonces, con toda la selección, que tenemos 28 seleccionados para la Olimpia Nacional. 28. Ah, sí, sí, posteriormente, pues del día 20 al 25 de abril, de, bueno, otra concentración en el Estado de México, ¿no? Ya próximo, ¿no? Ya próximo, ¿no? En el Estado de México. Oiga, señor Elmer, ¿y de estos 28 cuántas son mujeres? De hecho, tenemos 25 hombres y 3 mujeres. Vale. Así es que, ¿qué tal? No importa, van 3 mujeres, ¿no? Así es, así es. Sacando la casta por Oaxaca. Bueno, todos, los 28 que saquen la casta. Es correcto. Yo apoyo a todos, pero sobre todo a las mujeres. Y la invitación también, a lo mejor después podemos verte también ahí boxeando, ¿no? Fíjese que me encantaría, ¿eh? Ahí está, claro, claro que ahí está. Y precisamente, bueno, pues, estaría bueno para este... Aunque sea para el deporte en acción. Deporte en acción. Con mis guantes ahí. ¿Qué tal? Oye, es que aparte, la verdad, es que sí fortaleces... Así es. Si lo haces profesional o aunque lo hagas por hobby, lo haces como una clase, híjole, fortaleces muchísimo. Así es, correcto. Y vienen, en los campeonatos nacionales abiertos, la rama femenil, participan desde 17 hasta 40 años. Entonces, digo, hay un campo muy abierto ahorita donde las mujeres también pueden integrarse a ese tipo de eventos, de ese tipo de campeonatos. Ahí está la invitación de Ayer y Ortiz. Sí, sí, sí. No, no, ya está. Ya está la invitación de un público querido. Yo creo que prometo si lo cumplo. Y aquí mi productor ya escuchó y vamos a ir a hacer un reportaje en acción. Y cuéntenos, señora Elmer, ¿dónde los podemos encontrar ustedes como asociación? Bueno, de hecho, tenemos la oficina de la asociación aquí en la oficina, la oficina aquí en la colonia Ritz, 5 de enero. La séptima prueba Hidalgo, número 109. Así es que, bueno, las puertas están abiertas para todos los que quieran acercarse con nosotros ahí, ¿no? Entonces... ¿Y para los que quieran entrenar o les interesa el box? Bueno, para los que les interesa, ya tenemos gimnasios en todo el estado. Y, bueno, aquí en Oaxaca, pues, está el gimnasio Cedecón. Más cerca tenemos aquí el gimnasio 10 segundos. Que, bueno, ojalá nos den la oportunidad de comentarles un poquito, hacer unas becas que precisamente el gimnasio 10 segundos, pues, está proporcionado. Precisamente una de las reuniones que tuvimos el día de hoy por la mañana fue esa, ¿no? O sea, el presentar al gimnasio 10 segundos al cual nos acercamos pidiéndole unas becas y nos va a proporcionar 30 becas. Para niños de escasos recursos. Ahí está, hay que aprovechar esa gran oportunidad. Ojalá y eso, para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? O sea, el gimnasio 10 segundos proporciona 10 becas, así, para niños de escasos recursos. Ahí está, 10 becas para jovencitos, para niños, para niños de escasos. Para niños de 5 años hasta 12. Ahí está, para escasos recursos. Gran oportunidad. Vayan, por favor, enhorabuena para 10 segundos. Muchísimas gracias. Para Sergio Chirido, que él es el instructor ahí, él es el profesor principal en este gimnasio, con otros dos jovencitos que también son muy buenos instructores. Señor Elmer Miranda, ¿algo que quiera agregar? Pues, agradecerle mucho, en especial a los entrenadores que forman parte de esta asociación de boxeo, al gimnasio 10 segundos por abrirnos las puertas, por apoyarnos. La verdad es que demasiado apoyo por parte del gimnasio 10 segundos y sobre todo al haberle pedido las becas y abrirnos las puertas para otorgarle a los niños de escasos recursos, ¿no? y que nos siga apoyando a la iniciativa privada, vienen más eventos y requerimos de mucho apoyo. ¡Sálvale! Muchísimas gracias. Enhorabuena, señor Elmer Miranda. Un gusto haberlo tenido aquí. Gracias. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.